Buenas tardes a todos. Las piezas que podéis ver a mi espalda provienen de una operación que ha llevado a cabo el grupo primero de las unidades de delincuencia que tiene radio de venta. Pero no me ha habido vida, ¿eh? Y bueno, el resultado, como ha habido una denuncia que se interpuso en la participación de Sevilla, en la que nos informamos que había ocurrido una serie de hurtos a lo largo de los años. Lo quitamos con fuerza a lo largo de los años y se ha dicho a lo que falta una serie de piezas. Entonces, ante el valor incalculable que poseen dichas piezas, tenemos algunas de obras muy importantes y de escultores muy conocidos de lo que es el tema del mundo de la imaginería en Sevilla. Y ante la gran repercusión que tiene este tipo de hechos en una sociedad como vosotros sabéis, la sevillana, en la que está muy arraigado el tema del tema cofrade y de las hermandades, pues nos pusimos manos a la obra y en un tiempo prácticamente récord hemos conseguido intervenir prácticamente en la gran mayoría de las obras que se habían expoliado. ¿Dónde las tenían? Las obras se encontraban en el taller de una persona que se dedicaba a hacer trabajos de imaginería y restauración. Tenía bastante contacto con todas las hermandades y se ganaba la confianza de las mismas. Y a lo largo del tiempo, basándose en esa confianza, en la posibilidad de acceder a estas piezas en los distintos templos en los que han estado realizando los trabajos, pues iba ajustando al descuido las piezas y las tenía todas en su taller. ¿O sea, robaban tanto la persona que estaba en la diputación, como el IBAJ? La persona que se encontraba en la diputación era un familiar de este... Un hermano. Exactamente. Y era el que le facilitaba el acceso. En el horario cerrado. ¿Se sabía algo de los compradores? Porque si robaban es porque no tenían. Eso estamos en vías de investigación. No todo era para vender. Él tenía su taller y tenía su colección particular. Una persona que también estaba muy arraigada en este ámbito y era muy del gusto de coleccionar obras de este tipo. Todas las piezas estaban en su taller, ¿no? Todas las piezas estaban en su taller. ¿Les consta que haya habido ventas de alguna de las...? Nos consta que haya habido alguna venta, sí. Ya se ha recuperado la pieza. Vendida. ¿Todas las piezas son de aquí de Andalucía? No, hay piezas que son... También estamos investigando algunas que provienen de Portugal. Donde se han localizado piezas, aquí en Sevilla, en Éxija, también han sido sustraídas algunas. Y en Portugal también hay varias. Estamos en colaboración con la policía portuguesa. ¿Es un imaginero reputado, que tenía mucho trabajo, muy vinculado con la ciudad de las hermandades? Sí, tenía bastante trabajillo y la verdad es que sí que estaba relacionado con... Ha trabajado para bastantes hermandades, sí. ¿Están detenidos, están en libertad? Estuvieron detenidos y pasaron a disposición judicial. En el momento. ¿Cómo se inicia... ¿Cómo se sospecha este hombre? Como he dicho anteriormente, nos entra una denuncia de Diputación de Sevilla, en la que, al realizar un inventario y tal, ven que echan en falta una serie de piezas. Y a raíz de ello nos ponemos en marcha en la investigación. ¿Y sobre el valor de las piezas que han recuperado? Como he dicho anteriormente, incalculable. Estamos a la espera de que la Junta de Andalucía, el Servicio de Protección de Bienes Culturales, haga un peritaje más exhaustivo. Pero ya le digo que es incalculable por el hecho simplemente del valor pasional, digamos, que tiene aquí en Sevilla este tipo de imágenes. Son muy... hay mucho de voto y, en fin, son muy del gusto de la sociedad en general. ¿Y cómo las tenías en el taller? ¿Las tenías de alguna manera escondidas o no? No, no, las tenías allí en su taller. Algunas las iba restaurando a su gusto y otras las tenía para... Fundamentalmente para ir restaurándolas poco a poco y poniéndolas a su gusto. Ya le digo que vender, vender no ha vendido gran cosa. Era más que nada para su población particular. ¿Había obras, digamos, clásicas desde hace siglo? ¿Puedes mirar? ¿Vin a para...? Sí, había una serie de obras, como podéis observar, esta que está en el centro, está bien dolorosa, de Atribuidad Cristóbal Ramos Quello, en un esculto bastante conocido, desde el principio del siglo XVIII. Y sí, hay varias obras que son del siglo XVIII. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias.